Muy buenas noches, excelente arranque de semana y tiene en pantalla mi cuenta de Twitter. Temprano hoy, lluvia presente, no llovió tanto como en otras partes del estado, pero sí algo de precipitación estuvo presente. Luego ya el resto del día, el cielo nublado variable. Por momentos, algunos periodos de sol. La jornada realmente muy bochornosa. La temperatura máxima alcanzó los 30 grados. A esta hora hay 24, el ambiente sigue estando bochornoso, 84% la humedad, viento en completa calma, al menos lo que se reporta a la loma larga. Aquí en Monterrey no llovió mucho, pero sí en el norte del estado, en los límites entre Nuevo León y Tamaulipas, Nuevo Laredo de un lado, Anáhuac del otro lado. Esta parte de la carretera fue la afectada desde esta mañana por la inundación debido al desbordamiento de ríos al lado y algunos arroyos aledaños. Y es que llovieron entre 80 y 150 milímetros, más que 24 horas, en el transcurso de unas 6 o 7 horas. Y eso derivó, claro, en esos problemas. Parece ser que ya está habiendo circulación de manera normal en esta vía, como quiera, la estaremos actualizando. En el satélite notamos al frente frío número 6, próximo a llegar a nuestra región. Vientos en la altura arrastran humedad desde el océano Pacífico. Aquí solamente algunos nublados, sobre todo hacia lo que es Tamaulipas. Y en el trópico, del lado del Pacífico, dos sistemas monitoreados. Priscila, que se formó hoy, tormenta tropical. No se prevé realmente gran futuro. Se va a quedar mar abierto sobre el océano. Y tenemos a Octave, tormenta tropical que se formó el fin de semana y que ya está muy próxima a la península de Baja California. De hecho, está dejando ya mucha lluvia en todo ese estado. También sus bandas externas, todo el arrastre de humedad llega a Sonora, a Chihuahua y a Sinaloa. Se espera que mañana toque tierra Octave o Octave, más bien, es la pronunciación correcta, como de presión tropical. Pero va a dejar mucha lluvia por allá. Aquí el pronóstico, 48 horas, martes, con cierta tranquilidad. Si acaso llovizna temprano, pero ya hay mucha humedad. El miércoles, ya el frente frío va a estar sobre la región noreste, por lo que comenzamos a ver un incremento sustancioso en el potencial de precipitaciones. Mañana, 21 grados la mínima. Algunas nubes bajas, posible llovizna. Bochornoso de nueva cuenta, incómodo. Sol presente, 27 grados al mediodía. Algunas nubes se torna de medio nublado. Nublado variable por la tarde, máxima de 31. No se descarta algo, algo de lluvia. Ese algo de lluvia se convierte en mucha lluvia. Desde el miércoles, sobre todo en la tarde, al llegar el frente. Soplaviento del norte, 29 grados la máxima. Y es que el frente llegaría ya en la tarde y en la noche. 20 grados en las últimas horas para amanecer el jueves en 17. Máximas apenas de 23 a 24. Temprano el ambiente muy fresco y con la posibilidad constante de lluvia, que por momentos puede ser fuerte, ligera a fuerte en esa fluctuación. Así que esté con el paraguas preparado. En un momento regreso.